Decimos invitarlos, mira, vamos a hacer algo, levanten todo lo que están tomando, por favor, todos levanten lo que están tomando para romper el hielo, para romper el hielo, a la cuenta de tres, todos llevamos un show hasta el fondo y luego sacamos una shishito a la ¿Qué? ¿Les incomoda? ¿Les incomoda? ¿Sacaste la shish? ¿Por qué le incomoda, señora? ¿Por el vacío? Porque ya no te usan vacío con manilla, señora. Me dijo, ¿Cómo vas a hacer eso, chish? No, ¿cuándo te les dejo? ¿Cuándo das? Era loma, mirá loca, no, por favor, yo creí que era la mamera. Eso lo dices, lo dices, lo dices, lo dices. ¿Qué pasó? Eh, eh, ya, no sabíamos de nada, pues ya. Ahí, en chica empezaron, guacha, güey, copa, triple D. Las envidiosas, ahí, algo chica. Es que sí, miquita, ya hay que ver las que nacen con más otras comienzas, no hay problema. Cada quien tiene los suyos, ¿verdad? La señora se suñaron, mira. Así está. ¿No suñaron? Ahí son colgados. Es broma, señora. Es que, es que, hoy me ponen del pie, así, casi como pelo, así. Mira, lo voy a decir una cosa. Discúlpenme, pero la verdad, yo soy bien víbora. Es mi, es corta mi trabajo. Yo puedo estar viéndote aquí, y a la vez viendan el talón partido de una muchacha que pasa en la hora que la... Es verdad, pero yo confío, sangre de la mujer en la sangre, porque ustedes así son. Ustedes desde lejos han sido detectadas. No, man, no necesito. Mira. Dios, no hay talón, pa... Ah, escúrtalo. Mira. Que una muchacha de la talón partido no significa que sea descuidada. Como muchacha de la salud, hace la antiderrafe. Si no, hace nada. No, se me hagan llamando porque está acá mismo. Se puede ver que, ah, mira mi canción. Sí, muchas gracias. ¿Quién quiere café con piquete? O los más, los piquetes se gustan. Ahora señora, luego de OYO, dice, pensionado. ¿Dejada? ¿Dejada? ¿Sin pensión? No, no vale la pena, no. Es que, mi hijita, si se van a divorciar, por lo menos quítenlo en la mitad. No se dejen. Es en serio, si ustedes vayan más, ustedes entregaron su cuerpo. Y mira cómo le dejaron una cabaza. Oigan. Oigan. Yo lo que estoy haciendo, no le estoy diciendo a nadie. Pero no. Ya me veo la señora de la derecha. Fue la primera que me dijo, no me digan nada. No hay cuenta que me dijo, dime. No hay cuenta que me dijo, no hay cuenta que me dijo, no hay cuenta que me dijo, tranquila. ¿Se sintió mentira? No vale la madre. No, 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 no vale la madre. El bronce, ¿ok? En esta mesa. Como dos, a veces te falta algo. Es que en esta mesa como que son las tías y las abuelas, ¿verdad? Es que me acerqué. Me acerqué como que huele a fuego mamá a esta mesa. Y yo me digo, sí. Pura pensión. Pura pensión. Fue la encuesta saciada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, si se le nota, se le nota. Después tú, y son señoras que están presionadas con la ley vieja. Donde el infierno se enseña y tengo dos pichillos que se lo tenía toda amada. ¿Qué pasa? Es que yo le he hecho un chico. Y andas haciendo sin noche la vida del infierno. Dijito, aquella mesa pierde las locuras, viejita, papá. Diga Dios, cuando yo me acerqué, ¿a qué está para mantener? Yo tengo dos viejitas. Dijito, no, yo tengo dos viejitas. Yo tengo una viejita de 69 años, porque me encanta. Y una que tiene como entre los 90 y la muerte más o menos. Está muy viejita la otra, está muy viejita.